¡Tome el ofretivo! ¡Tomemos alfa! ¡Perdimos Charlie! ¡Tome el ofretivo! 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 ¡Tome el ofretivo Gracias por ver el video. ¡Cobra a la espera! ¡El uso se trae en el aire! ¡Un ARC-XD enemigo piso en la zona! ¡Cobra aliado en camino! ¡Un ARC-XD enemigo piso en la zona! ¡Un ARC-XD enemigo piso en la zona! ¡Cobra a la espera! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Paquete de enemigos de ayuda en camino. ¡Corra en camino! ¡Tiene un B-52 enemigo! ¡Un R-CXD enemigo! ¡Un R-CXD enemigo al Estado! ¡Partimos cabo! ¡Toma en camino! ¡Charlie seguro! ¡Perdemos, Charlie! ¡El otro se está en el aire! ¡Utros a la espera! ¡Postengan su posición! ¡Aquí se te ayuda preparado! ¡Señal en tope! ¡El fin de coja listo! ¡Cobra, aliado en camino! ¡Perdemos, A! ¡Perdimos, A! ¡Utros a la espera! ¡Utros aliados en camino! ¡Paquete aliado de ayuda en camino! ¡Viene paquete enemigos de ayuda! ¡El U-2 se está en el aire! ¡Tiene un B-52 enemigo! ¡Vamos a la espera! ¡Una roce en quien sea enemigo! ¡Vamos a la espera! ¡Perdemos, Bravo! ¡Viene un U-2 enemigo! ¡Aquete aliado de ayuda en camino! ¡El U-2 se está en el aire! ¡Perdemos, B! ¡Aquete aliado de ayuda en camino! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, bravo! ¡Un Ar Monroe XD! ¡Eremigo de Montagor! ¡Con cada victoria, infundimos miedo! ¡Gracias!